¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Y nada, vamos a empezar ahora. Sobre todo lo que os comento, vamos a trabajar con chocolate. En este caso tenemos chocolate blanco y chocolate negro. Vamos a utilizar técnicas las cuales son muy sencillitas. Vais a ver que trabajaremos con cubitos de hielo, con agua muy fría y después también veremos cómo elaborar una pequeña pieza con la ayuda de un choco transfer. Luego ya os explicaré qué es esto y cómo funciona. Hoy en día está muy extendido y es bastante fácil encontrarlo. Bueno, pues dicho esto, ¿vamos al lío, Rocío? Hombre, claro, aquí no te creas que han venido a verte. A ti han venido a ver el chocolate solamente. Muy bien. ¿A que sí? Venga, tenemos la rasqueta aquí. Aquí tienes todo. Venga. ¿Vale? Y lo que no, lo pides que yo te lo traigo. Estupendo. Me parece genial. Si no tenemos aquí unos ayudantes. Venga, vamos a empezar a trabajar con una rasqueta de acero inoxidable, estas de yesero, ¿vale? Y una espátula crepera, ¿vale? Esto es una espátula que sirve para hacer crepes. Va muy bien porque tiene un ángulo y aparte es muy flexible. Esto es lo que vamos a emplear. Después vamos a utilizar también un tipo de bandejas, que son unas bandejas cortadas a la medida de la nevera. ¿Vale? Que empezamos a hacer cualquier cosa, lo ponemos en una lata de horno o lo que sea, llega el momento de ponerlo en la nevera. Llega el momento de ponerlo en la nevera y no cabe. Claro, entonces ahí tenemos un pollo, tenemos un lío, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo solucionamos esto? Nada, nos fuimos a Leroy Merlin y compramos un trozo de mampara de baño, ¿vale? Compráis un trozo de mampara de baño, la cortamos a 30 por 40, que es la medida que entra en la nevera, ¿vale? Esto lo guardáis en cualquier sitio y estupendo, ¿eh? Aparte os sirve también como texturizador por el otro lado, ¿eh? Podéis coger el diseño que queráis, ¿vale? Esto es lo que utilizaremos. Y vamos a empezar ya con el templado del chocolate. Os cuento, bueno, tenemos el chocolate blanco y el chocolate negro. El chocolate hay que templarlo, no sé si alguno de vosotros por aquí sabéis cómo funciona el tema del chocolate y tal. Levantamos manos por ahí, ¿alguien ha trabajado con chocolate y eso, sí? Bueno, pues os cuento un poco. El templado del chocolate simplemente consiste, nosotros fundimos el chocolate en el microondas, para que os hagáis un poco la idea, para fundir 100 gramos de chocolate tardamos un minuto y medio, más o menos, ¿eh? Pero no fundimos el chocolate del tirón. Si no que cada 20 segundos, una cosa así, lo vamos sacando y le vamos dando vueltas, si no se nos quemará, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente vamos calentando el chocolate hasta que se funda. Ese chocolate lo tendremos a una temperatura de unos 40 grados y el templado del chocolate consiste en enfriar ese chocolate de los 40 a una temperatura media, más o menos, de unos 30 grados, ¿eh? Para poderlo trabajar. ¿Qué pasa cuando nosotros templamos el chocolate? El chocolate cuando se templa, coge dureza y permite que allí donde lo pongas, en cualquier molde donde tú lo pongas, se despegue la mar de bien. Si no hemos templado el chocolate, veréis que no se despega. Alguna vez hemos hecho cosas en casa y veis que le cuesta mucho salir y que no sale. Y después cuando lo toquéis, se os funde enseguida, ¿vale? Entonces, esa es la... bueno, por qué hay que templar el chocolate, ¿vale? Pues vale, pues vamos. ¿Dónde está el chocolate blanco? ¿Quieres el chocolate blanco? ¿Dónde está? ¡Ah! Está en la nevera. Claro. Digo, yo buscaba el chocolate y ya digo, por no interrumpirte, David, pero... Venga, lo hemos puesto en nevera porque como está recién salido del microondas, así en la nevera se nos perdía un poquitín de frío, ¿eh? Vale, vamos a templarlo. Para templar el chocolate podemos utilizar cualquier tipo de material no poroso, ¿eh? En este caso utilizamos una... bueno, como una especie de bandejita de mármol, ¿eh? Y que va estupendo. Mucho mejor si utilizamos mármol que acción oxidable. El acción oxidable es conductor y le cuesta más perder el calor, ¿eh? Al chocolate. Venga, vamos a sacar por aquí. Tenemos algún grumo grande. Lo sacamos. Vale. Y le vamos a dar un par de vueltas hasta enfriarlo, ¿vale? ¿Cómo tomaremos la temperatura del chocolate? Tenemos un termómetro, Rocío, por ahí. Que son el típico termómetro de carne, ¿vale? Los típicos termómetros, los pinch, para pinchar la carne y ver si está, ¿eh? Bueno, tenemos una cámara ahí estupenda que nos enseña. El de la fiebre no nos sirve, ¿vale? Ya os aviso porque el de la fiebre llega hasta 32, ¿eh? Necesitamos tomar la temperatura a los 29 o 30, ¿eh? Ahora hay que avisarlo, estas cosas. Venga, pues veis que lo que hacemos simplemente es ir enfriando el chocolate, tirando el chocolate de las orillas hacia el centro y lo vamos repartiendo, ¿vale? En este caso tenemos aquí una tabla muy chiquitita. Venga, luego tenemos otro sistema de templado. Venga, ¿cómo lo tenemos? Bueno. ¿Bien? Tomamos la temperatura un poco, ¿no? ¿Dónde está él? Pero no lo vas a tomar con el labio. ¿Tú eres experto en tomar la temperatura con el labio? Está un poco caliente. Pues le damos más. Si os acostumbráis a tomar la temperatura cuando pincháis con el termómetro, ¿vale? Hacer el ejercicio de ir tomando la temperatura con el labio. Así como hacemos con los críos cuando tienen fiebre y tal, debemos notar la temperatura del chocolate un pelín inferior a nuestra temperatura corporal. Nosotros tenemos una temperatura corporal de 35,5 y el chocolate debe estar alrededor de los 30. Debéis notarlo un poquitín más frío, ¿vale? Entonces, nada, le vamos a dar un par de vueltecitas y ya lo retiramos. Bueno, si alguien se atreve a temperar chocolate podéis salir, ¿eh? Oye, voluntarios los que queráis, ¿eh? ¿Alguien? ¿No? Venga, estupendo. Venga, le damos un par de vueltecitas. Menos mal que habéis dicho que no, ¿eh? Me daba miedo de repente salieseis todos. Vale, pues listo. Yo creo que esto ya lo tenemos. Y listo. Venga. Vamos allá. Ten cuidado. Venga, retiramos todo el sobrante. Vale, luego hay otra técnica para poder templar el chocolate, que es mucho más, no es tan espectacular, que es mucho más sencilla para hacerla en casa. Y cogéis 100 gramos de chocolate fundido a 40 grados por, estará líquido, porque lo tenemos fundido, por 35 gramos de chocolate troceado, ¿vale? Lo mezcláis con la pala hasta que se nos funda ese chocolate troceado. Lo que haremos hecho, al fundir un chocolate que está completamente troceado, que está entero, lo mezclamos con un chocolate que está a 40 grados, estamos rebajando la temperatura rápidamente de ese chocolate, ¿vale? Vale, pues está. Venga, estupendo. Mientras voy a dejar también el negro que se vaya templando encima de la mesa, mientras elaboramos la primera elaboración de hoy. Venga, esto. Vamos ahí. Venga, estupendo. Tenemos por aquí papel. Muy bien. Bueno, habéis visto también que tenemos un decapador, ¿vale? Esto de aquí es una herramienta de ferretería, que esto lo único que da es calor, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, una vez tenemos el chocolate templado, es mantenerlo entre los 28 y los 32 grados máximo. Si superamos los 32 grados, tenemos que volver a templar, a hacer lo mismo que habéis visto, ¿eh? Cuando superamos la temperatura de 32, el chocolate se vuelve otra vez, los cristales del chocolate se vuelven otra vez a separar. Entonces, debemos volver a templar. Es por eso que debemos siempre mantenerlo entre 30 y 32 grados, más o menos, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer la primera de las elaboraciones de hoy. Hoy veréis que haremos unos nadels, como una especie de fideos chinos, ¿vale? Con chocolate blanco. Es un sistema muy sencillito, lo hemos hecho varias veces, es algo que creo que es bonito de ver, ¿vale? Que veis como el chocolate entra en contacto con agua muy fría y cuando va cayendo se solidifica, ¿vale? Entonces, esto nos puede servir para decorar cualquier postre, o en este caso lo vamos a presentar como si fueran unos fideos chinos. Después haremos también un coral, una fondée, una fondée de chocolate negro. La fondée, ya sabéis, que siempre es fundir chocolate negro y mojar una fruta o algo así. Hoy lo presentaremos de una manera diferente. Y después también veremos el Chogo Transfer, cómo hacer un avión de papel el chocolate. Es algo muy sencillito. También tenemos, a ver si nos da tiempo, porque queremos justillos, ¿vale? Ahora intentaremos hacer discos de vinilo en chocolate, ¿vale? Entonces veréis que el chocolate, lo bueno que tiene es que... Han vuelto, están de moda los discos de vinilo. Están de moda, David. Están de moda, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Claro, es que tenemos una edad que ahora vuelven, los 40. Venga. Ahí estamos. Estupendo, con esto es suficiente. Y ahora, fijaros, vamos a echar el chocolate directamente dentro del agua que tenemos a temperatura de nevera, a unos 5 grados, una cosita así. Y en el momento que caiga el chocolate hacia... Bueno, que vaya cayendo en el agua, irá solidificándose. ¿Vale? El tema está, sobre todo, el truco está en no tirar el chocolate desde muy arriba porque si no se queda flotando en superficie. Lo que tenemos que hacer es presionar la manga bien, ¿vale? Que el chocolate entre con fuerza, que el chocolate entre con fuerza dentro del agua y se quedará solidificado al momento. Fijaros. ¿Veis que en el momento que cae ya se queda solidificado? Esto lo podéis hacer tanto con chocolate blanco, leche, negro. Podéis especiar el chocolate blanco. La roja y lo estáis, de alguna manera, aromatizando, ¿vale? Canela, lo que queráis. Ahí lo tenemos y ahora simplemente lo sacaremos con la mano y lo vamos a presentar en nuestro bol. Yo simplemente os lo presentaré en un bol con unas decoraciones, con, pues eso, tenemos por ahí frambuesas, tenemos un poco de pistacho y demás. Pero bueno, esto también es una manera de hacer un elemento de decoración para decorar cualquier tarta. Sacaremos los cubitos que tenemos por aquí. Esto es lo que sale del agua, ¿vale? Tenemos ahí el chocolate que ha caído y directamente nos queda aquí. Entonces yo lo presentaré. Lo suyo sería dejarlo escurrir sobre papel, ¿vale? Pero lo vamos a presentar ya directamente en los bols. Que es lo que os comentaba, ¿no? Como si fuera un, bueno, un trampantojo, ¿no? De alguna manera, ¿eh? Venga, estupendo. Ahí estamos. Estupendo. Recordar, el agua, la tenemos a temperatura de nevera, unos 5 o 6 grados. Si no, como nosotros hemos hecho, le ponéis unos cubitos de hielo y que se enfríe, ya está. Venga, ¿tú lo quieres ir decorando, tu Rocío, con algunas...? Vale, solamente pondremos uno, ¿verdad? Sí. Bueno, hacemos el otro. Bueno, no sé si hacemos otro mejor, ¿vale? Sí, hacemos el otro. Venga. ¿Alguna duda acerca de este? ¿Tenéis claro? Fácil, ¿no? Pero podéis preguntar, ¿eh? Sí, sí. O sea, que si os ha quedado dudas, aquí está, antes de que se vaya. Venga, estupendo. Listo. Vale, pues esto ya lo vamos sacando. Habéis visto que es inmediato, ¿eh? En el momento que entra en contacto con el agua, se seca y lo tenemos listo. Bueno, David, como has dicho que estábamos jugando, yo le voy a poner unos petacetas aquí también, ¿no? Estupendo. Algo chispeante al postre. Venga, pues ahí tenemos ya nuestros noodles listos, ¿vale? Rápido, sencillo. Y listoso. Venga. Y para acompañarlo, pues tenemos los fideos también, que tenemos ahí los palillos. Tenemos por ahí. Estupendo. Y ya tendríamos... No te preocupes, que venimos muy bien ambientados, que me he traído hasta velas. Venga, listo. Mientras Rocío nos va terminando nuestros noodles, vamos a coger nuestra mampara de baño, ¿vale? Suena como la mampara de baño. Te parece. ¿Vale? Ponemos un... En este caso utilizo un vinilo, un plástico, un acetato, para ponerlo debajo. Si no, podéis utilizar cualquier tipo de papel sulfurizado, papel de horno. Ponemos el choco transfer encima. Choco transfer, bueno, esto nos lo venden directamente en blanco. Y esto es un acetato, en el cual le dan una impresión, que es una mezcla que lleva manteca de cacao, glucosa, algún tipo de azúcar y almidón. ¿Vale? Esto nos lo venden ya hecho. Entonces nosotros con una impresora que imprime con tintas alimenticias, que hoy en día está muy, muy extendido, lo podéis encontrar a través de internet, en tiendas de repostería creativa, imprimimos cualquier diseño. Y en este caso lo que he hecho ha sido escanear una hoja del periódico para comernos las noticias. Porque tal y como está el mundo, mejor comérselas y acabamos antes. ¿Vale? Venga. Pues lo que vamos a hacer es, le echaremos el chocolate templado directamente encima de nuestro transfer. ¡Oh, qué bonito! ¡Hombre! Ahí. ¿Lo has visto? Ya que nos ambientemos. Venga, le echamos el chocolate detrás. Y ahora lo vamos a extender con la ayuda de nuestra espátula. ¡Qué bonito! Que luego las fotos quedan mejor. ¿No? Bueno, a quien no le guste las apagamos luego, pero... ¡Qué gustos para todo! ¿Qué nos vas a hacer ahí, David? Venga, ahí vamos a hacer un avión. En el avión tenemos los patrones hechos, es algo muy sencillito, son dos triángulos. Ahora como estamos ya encima de Pascua, pues esto podría servir también como una mona. Con esto podéis hacer, podemos jugar y podemos hacer todo lo que sería el mundo de la papiroflexia. Podéis hacer pajaritas, podéis hacer el avión, podéis hacer un barquito de papel, lo que queráis. Estiramos el chocolate y ahora habéis visto que no queda completamente regular. Para hacer que quede completamente liso, simplemente lo vibráis un poquitín. ¿Vale? Y veis cómo se extiende. Una vez lo tenemos extendido, lo vamos a dejar secar en nevera. Le daremos unos 10 minutitos de nevera, una cosita así, para poderlo recortar. ¿Vale? Estupendo. Venga, pues vamos a por nuestro chocolate que hemos dejado aquí, que se está enfriando, se está templando. En serio, ¿no hay ningún voluntario que queráis subir? ¿No? ¿De verdad? Veo, es que ahora es hora mala, eh. Las cuatro de la tarde es mala hora, eh. ¿No quieres? No. Venga, estupendo. Esta mañana estaba muy animado, que él sí quería. Va a ser maestro chocolatero. Vale, habéis visto que tenemos los cubitos, ya los tenemos ahí preparados. ¿Tenemos? Nada, medio minuto y ya está. Abre. Os comento, los cubitos los hemos dejado aquí fuera expresamente, eh. Porque de esta manera el cubito empieza a sudar un poco, empieza a esfundirse. Y al momento que le tiremos el chocolate aquí encima, va a empezar a coger formas diversas. Si el cubito está demasiado congelado, después le cuesta despegarse del chocolate. Es mucho mejor que haya hecho esa película de agua por encima para que se despegue antes. ¿Vale? Venga, pues esto ya lo vamos a ir recogiendo. Sí, sí, sí. O sea, sin cortar. Dime. ¿Quién estaba de voluntaria? Claro, venga. Venga, la voluntaria, le vamos a dar un aplauso a la voluntaria, esa valiente. Venga, David, explícaselo. Venga, echame la mano. A ver, no, no. Tenemos que ir, espera, mira, esto te lo he hecho para adentro. Y esto para aquí. Vale, tenemos que ir moviendo el chocolate. Con esta mano. ¿Vale? Lo vamos llevando hacia adentro. ¿A qué mola? Sí. ¿Eh? Sí. Ahora después te toca probarlo, ¿eh? A ver cómo está. Oye, se le da de mejor que a mí, ¿eh? Oye, yo ya me siento si eso, ¿eh? Yo voy para ahí y aquí os dejo. ¿Cómo te llamas? Blanca. Blanca. Estupendo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Venga, ahora vamos a probarlo. Pruébalo con el labio. Lo vamos a coger así, un poquito. ¿Vale? Vas a coger un poquito así y lo vamos a probar. Lo vas a acercar en el labio a ver cómo lo notas. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Lo notas bueno, ¿a qué sí? Creo que no lo he pensado más en... No, tienes que notarlo un poquitín más frío. ¿Tú lo notas frío o caliente? Templado. Templado. Pues ya está, ya está. Estupendo, claro. Entonces está, claro. Pues ya lo tenemos, listo. ¿Ven? Luego ya te aviso para recortar el avión y montar el avión. ¿Vale? Pues muchas gracias. Un aplauso para... Gracias, Blanca, guapa. Para Blanca. Venga. Vamos a recoger esto ya, Rocío. Venga. Estupendo. Venga. Vale, súper importante. Una vez hemos templado el chocolate, ¿eh? Importantísimo es mezclarlo bien, ¿vale? Porque en el chocolate que teníamos encima de la mesa hay varias temperaturas. Una parte del chocolate que está tocando encima del mármol y otra que está por encima. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es unificar las temperaturas para evitar que después nos salgan manchas blancas, ¿eh? Si habéis fijado a veces que el chocolate lleva esas manchas blancas es por las diferencias térmicas, ¿eh? Es por las diferencias de temperatura, ¿vale? Venga, pues esto ya lo tenemos listo. Lo vamos a retirar. Genial. ¿Tenemos alguna valleta por aquí? Vale, déjamelo que ya lo llevo yo. Sí. Estupendo. Muy bien. Pues tenemos ya nuestro chocolate negro listo. ¿Esto ya lo necesitas, no? No. Ya está. El blanco que hemos terminado también lo vamos a dejar por aquí porque igual nos hace falta luego para pegar las piezas del avión. Venga, a ver cómo tenemos esto de aquí de la nevera. El chocolate se está secando poco a poco y nosotros vamos a ir a por la siguiente elaboración. Espera que te saco esto de aquí. Venga. Ideal. Vale, pues vamos a empezar con nuestro... Con nuestro... Nuestra fundí, nuestra falsa fundí de chocolate negro. La fundí al fin y al cabo es lo que os he comentado antes, no deja de ser chocolate fundido con frutas, ¿eh? Vamos a enseñaros otra manera diferente de presentar un chocolate con frutas de una manera muy sencilla y para poder sorprender a los invitados que tengáis en casa. El chocolate yo creo que siempre sorprende, da igual de la manera que lo presenten, ¿no? O sea, ya te presentan una onza de chocolate y ya lo miras ya con ganas de... Claro. Ya da igual. Pero hombre, si te lo presentan así, David, es mucho mejor. Claro, hay que... Hombre, te diré, te diré. Venga, listo. Vamos ahí. Venga, después le vamos a dar un toque a esta fundí, ¿vale? Un toque como metálico. Tenemos por ahí los colorantes también. Sí, lo tenemos preparado. Tenemos todo listo. Estupendo. Vale. Y si quieres voy cortando la fruta. Sí. Sí, sí, sí. Venga. Vamos bien de hora, ¿no? ¿Cómo vamos? Tenemos unos relojes magníficos. Vas muy bien de hora. Sí, pero... Ahí, ahí. Si no, no lo veo. Venga. Vale, pues fijaros lo que hacemos ahora simplemente es echar el chocolate directamente encima de los cubitos de hielo. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? El chocolate va a ir cayendo de formas diversas, se va a ir colando entre los cubitos y va a coger formas súper raras. Luego esas formas las vamos a pegar entre sí y vamos a hacer una pequeña escultura. En cuestión de 10 minutos o así tendremos una escultura súper moderna, abstracta, como queráis llamarle. Esta pieza la hicimos en una de las catas en País Vasco, que también vino el hijo de Eduardo chillida y, bueno, alucinaba, ¿no? Porque las posibilidades que tiene el chocolate, ¿no? Que pasa de un estado líquido a un estado sólido y la cantidad de posibilidades que hay durante ese tiempo. Entonces estáis viendo que, bueno, se está empezando a secar ya porque hay un contraste térmico muy, muy grande. El chocolate que toca en el hielo ya está completamente seco y nada, pasará medio minuto y podremos empezar a despegar nuestras piezas de los cubitos. Cuando haya pasado esto ya empezaremos a montar nuestra pequeña escultura. Mientras espero, vamos a hacer otra cosilla. A ver si nos sale bien, ¿vale? Mirad, aquí tenemos un disco de vinilo, ¿vale? Esto cuando yo era pequeño con esto escuchábamos música. Hoy en día, como ya todos, veo que aquí sois todos muy jóvenes, ¿vale? Hoy en día ya vais con los Wallmans y con toda esta historia, ¿vale? Nada, es... Los Wallmans también pasaron a la historia, David. ¿Eh? Los Wallmans ya pasaron, ¿ves? Están los teléfonos móviles, el MP3. Claro, los iPods y todo el rollo, ¿eh? Bueno, pues cogemos un disco de vinilo tal cual y le hemos pasado un papel de cocina, listo, y vamos a echarle simplemente el chocolate templado por la parte de atrás, ¿vale? Venga, echamos ahí y es tan sencillo como estirarlo y dejarlo secar. ¿No tenemos nuestra espátula, Rocío? Ay, perdóname, es que me la llevé. No pasa nada. Ah, la espátula solo. Estupendo, gracias. Vale, y aquí simplemente estiramos el chocolate sobre el disco de vinilo y lo vamos a dejar enfriar en nevera, unos 10-15 minutos más o menos. Vale, lo mismo que antes, vibramos un poquitín la lata para sacarle todas las arrugas que pueda tener y listo, ¿vale? Lo dejamos enfriar en nevera. Vale, ya tenemos nuestras piezas completamente duras, ¿lo veis? Vale, tenemos unas formas muy, muy raras. Y ahora vamos a empezar a pegarlas entre ellas. Dejamos por aquí. Vale, esto salió de un concurso en el año 93, ¿vale? Que la técnica sale de un concursante francés que hizo una escultura de un metro, la cual cogió un, bueno, pues una especie de bidón, le hizo unos agujeros en la parte de abajo y lo llenó de cubitos de hielo. Ese bidón después le echó chocolate y dejó que esos cubitos se fundieran y al cabo de 48 horas todos los cubitos habían desaparecido y en el sitio donde había un cubito quedaba un agujero y veías una escultura completamente hueca por dentro, imposible de hacer la mano. Entonces los jueces se preguntaban cómo lo había llegado a hacer, ¿no? Y entonces explicó cuál era la técnica que había hecho eso. Había llenado un cubo lleno de cubitos de hielo, con agujeros debajo, lo llenó de chocolate, el hielo se fundió, se fue por los agujeros y quedó la estructura de chocolate, ¿no? Y es una manera muy, muy bonita y muy sencilla de elaborar algo. La verdad que está súper, súper divertida. Bueno, pues aquí hacemos alguno más y con esto yo creo que es suficiente. Vale, pues vamos a ir pegando nuestra estructura. Utilizaremos un spray refrigerante. Tenemos los spray refrigerantes, bueno, los típicos alimenticios, ¿vale? Que nos venden en tiendas especializadas y demás. Nosotros se nos ha terminado y como salida, ¿vale? Uno de los agentes, el propelente, esto no deja de ser aire a presión, ¿vale? Lo que utilizamos para enfriar es aire a presión con un agente que es un polibutano, que se llama. Este mismo agente también lo llevan el aire comprimido que compramos. Esto es aire comprimido para limpiar teclados. Entonces, si no tenéis el alimentario, como una salida para utilizarlo en poquita cantidad, podéis utilizar un spray para limpiar teclados. El spray para limpiar teclados, si lo ponemos en vertical, sale aire solamente. Si le dais la vuelta, sale a menos 45 grados, ¿vale? No es tóxico, lo vamos a emplear en muy poquita cantidad. El mismo propelente que lleva este spray es el mismo propelente que lleva el spray refrigerante que vamos a emplear, ¿vale? Es una salida, si no encontráis el otro, pues bueno, siempre tenemos salida para todo. Más barato también. ¿No, David? Más barato. Sí, es más económico. Pero bueno, yo os aconsejo, si podéis encontrar el otro, mucho mejor. Y si no, pues nada. Como soporte, para poder crear alguna cosilla en casa, pues siempre podemos tirar de este. Vale, pues vamos a empezar a montar nuestra escultura, nuestra pequeña escultura. Tenemos la puntilla por aquí, ¿verdad? Aquí. Venga, listo. Estupendo. Entonces vamos a hacer una pequeña base de chocolate. Hacemos una pequeña base y vamos a empezar a ir creciendo. Colocamos nuestras piezas. Como esto va a ser una pieza bastante abstracta, empezamos como mejor os convenga, ¿eh? ¿Vale? De momento ya hemos creado ahí una pequeña estructura. Y ahora lo que hacemos es, con el spray, bloquear... Es un spray que sale a menos 45 grados, lo que hace es bloquear al momento el chocolate. Entonces ya podemos ir pegando y podemos ir subiendo. Este tipo de sprays se suelen emplear en competiciones, pues de chocolate cuando hacemos competiciones, de esculturas de chocolate, esculturas de caramelo, se emplean este tipo de sprays, ¿eh? Para enfriar mucho antes el chocolate, ¿no? Y así podemos ir creando mucho más deprisa. Pero que si no tuviésemos sprays se podría hacer, pones la pieza, esperas a que seque y luego sigue. Eso es. Si no tuviéramos spray, simplemente... O sea, que imagínate que digas, no tengo spray, no lo puedo hacer. Lo que haríamos sería, habéis visto, ponemos una gotita de chocolate, esperaríamos a que esta primera gota empezara a secar, ¿vale? Y después pondríamos una segunda gota y ya colocaríamos encima la pieza. Y entonces nos quedaría bloqueado igualmente. O sea, como tenemos el spray y vamos justillos de tiempo, pues nos ayuda y bastante. Venga, ahí estamos. Vale, como tenemos por aquí alguna cosilla más, vamos a terminar nuestra escultura. Esto también nos vale de centro de mesa. Claro. Hombre, como que vienen los invitados a comer, lo tenemos de centro de mesa y luego le dices, ya el postre te lo tengo preparado. O sea, que es una buena idea. Aquí el problema lo tendremos cuando nos pidan dos iguales. Ahí sí, porque como que es bastante difícil. No quieras repetir la misma. No. Venga, estupendo. Y aquí ya es la imaginación al poder, cada uno vaya creciendo por donde quiera. Vamos a ir pegando, pegamos alguna más por aquí. Yo creo que ya lo tenemos, ¿no, Rocío? Sí, está estupendo. Ahora le pondremos unas frutitas para realzar en colores. Venga, estupendo. Lo tenemos ya listo. Hemos levantado en nada una pequeña escultura. Y le vamos a dar un toque todavía un poquitín más, como más bonito. Vamos a coger, eso es. Le puedes dar tú, si quieres. Has visto que soy una buena ayudante. Tengo todo ahí a mano. No se le escapa ni una, ¿eh? Venga. Pues, ¿qué tenemos por aquí? Es que tengo cositas en nevera, ¿yo? Explica un poco, si quieres, lo que tenemos por aquí. Bueno, esto simplemente colorantes en suspensión, ¿vale? O sea, hay colorantes hidrosolubles, liposolubles, liposolubles para el chocolate, solubles en grasa, hidrosolubles para el agua, ¿vale? Y estos son en suspensión, que son directamente para, pues, para matizar o para tener, echarle directamente a una pieza, ¿no? Y lo vamos a echar aquí directamente con una brocha de, que a mí me encanta, de colorete. O sea, que todas las mujeres y los hombres, si no, pues, la conocen de sus mujeres las brochas. Y si no, pues, una brochica de... Más que nada porque la cerda de esta brocha es mucho más suave que si fuese un pincel, ¿vale? Entonces, a la hora de ponerle a la pieza, esto es simplemente matizar el... O sea, darle con el colorante y la brocha del color que queramos. En este caso hemos elegido bronce, podemos elegir en oro, en plata... ¿Veis cómo cambia la pieza? La teníamos de un color negro, así como mate. Y ya esto sí que sí que nos sirve del centro de mesa, ¿no? Total. Mirad, yo tenía el disco que hemos puesto en nevera cuando ha empezado a secar el chocolate. Lo que he hecho ha sido recortar el sobrante. El sobrante que me sobraba, todo el chocolate que había por alrededor. Lo recortamos y ahora sí, tenemos ya la pieza lista para dejarla en el congelador para que se nos despegue. El vinilo del chocolate, ¿vale? Bueno, y una vez que tengamos esto, ahora le vamos a poner las frutitas. Y ya estamos. ¿Cómo ha quedado de monezca? ¿Ha quedado buenísima? Esto también nos sirve que tenemos unos bombones que los queremos poner un poco más glamurosos, pues le damos con la brochilla o que de repente se nos ha quedado el bombón con contrastes de temperaturas y con las manchitas estas blancas, pues recurrir a la brocha que quedan monísimos. Nos ponéis en una caja mona y decís que la habéis hecho vosotros. Bueno, ¿cómo vamos a presentar nuestra fondue de chocolate? Aquí hemos troceado, hemos triturado galletas sin gluten, galletas marías sin gluten, con pistacho, pistacho verde. Lo hemos pulverizado con el tourmix o con una picadora simplemente y hemos hecho como una tierra, ¿vale? Esto nos va a servir de tierra en el fondo del plato para presentar nuestra fondue. Vale, ¿le darás al disco también? Sí, lo daremos después. Sí, lo daremos después, está en el congelador, que le falta un poco de frío. Bueno, este chocolate luego yo sé que hay por ahí golosos, que querrán chocolate. Venga. Vale, colocamos la pieza, ahora la despegamos. Y ahora vamos a empezar a pegar las frutas. Esto ya me lo saco de aquí. Bueno, lo dejo aquí que después lo utilizaremos para el disco. Venga. Vale, y mediante puntitos de chocolate vamos a ir pegando las frutas. Vale, pues diferentes sitios. Te voy haciendo puntos, Rocío, y así tú lo le vas. Esto se lo vamos a poner aquí. Ahí. Ponemos alguna grosillita también. Sí, una frambuesa. Aquí ya va al gusto, si queréis poner mandarinas. En este caso estamos utilizando frutos rojos, frutos del bosque, ¿vale? Pero aquí ya al gusto. Mandarinas es... Mira, espérate, que lo vamos a poner aquí. Que no hace falta... Como ya tenemos aquí el cuenquito. Perfecto. Perfecto. Aquí. Y ya no se cae. Ese viene al pelón. Genial. Venga, ahí ese. Te pongo aquí un poco de soporte. Epa. Tenemos arándanos. Fresas, moras, si tuvierais moras, frutas del bosque. Le viene súper bien. Bueno, esto ya... Venga, entonces, ¿cuál es? Lo que yo siempre digo, que cada uno ya decora a... Sí, toma, te voy dando ahí. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es? Que si esto lo ponemos en el centro de la mesa, cuando tenemos invitados y demás, el tema es que vamos cogiendo un trozo de chocolate y un trozo de fruta, al fin y al cabo es una fundi. Es una manera diferente de compartir y de, pues eso, comer chocolate con los amigos y de alguna manera sorprender. Venga, ahí, este de aquí. Lo que se gusta con estas cositas es sorprender. Vale, yo creo que ya. De todas maneras, por ahí también tenemos, como tenemos aquí a muchos peques, le vamos a poner aquí unos lacasitos más divertidos. Venga. Por aquí. Algo más infantil. Vale, lo mismo que habéis visto que lo hemos hecho con frutas, ya la está rocío poniéndole unos lacasitos. Podéis hacerlo también con chocolate con leche y tenemos, pues tenemos, que si nubes, que si gominolas, cositas así también para los niños, ¿eh? Algo como más divertido, ¿eh? Como más loco. Venga. Venga, vamos a ver cómo tenemos. Parece una famosa, ahora mismo. Aquí venga, fotos. Vamos a ver cómo tenemos nuestro transfer. Venga. A ver si se puede despegar. Después me voy a dejar tiempo para la foto. Eso es. Mirad, ahora lo que hacemos es despegamos el plástico y se nos ha transferido la imagen del plástico, se nos ha transferido al chocolate, ¿vale? Y ahora sí que nos podemos comer las noticias, ¿vale? Ahora sí. Entonces, tenemos por aquí los patrones. Venga. Y simplemente vamos a hacer un trabajo de manualidades. Cortamos nuestro patrón, es un triángulo, para hacer un avión de papel. Vale, tenemos nuestra primera pieza cortada y ahora vamos a cortar las otras dos, ¿eh? Esta viene aquí. Vale, con este sistema podéis hacer lo que queráis, ¿eh? Si dominamos un poquitín el sistema de patronaje, pues hacéis vuestros propios patrones y simplemente estirando una lámina de chocolate, como habéis visto aquí, oye, podéis hacer lo que queráis. Venga, lo tenemos ya, listo. Vale, esto ya está. Le vamos a dar un poquitín de frío, porque lo tenemos todavía un poquitín tierno. Y luego ya vamos a ir a montar nuestro avión. Venga, está cortado, un poco de frío y listo. Vale, el disco de vinilo. Veamos a ver si se nos despega. Esto ya lo podemos retirar. Y la galleta la tenemos por aquí. Eso también, ¿verdad? Vale. Tenemos nuestro disco de vinilo, ¿vale? Habéis visto que nos ha hecho un poco de aguas. Esto es porque hemos forzado, porque vamos justos de tiempo y demás. Si lo hubiésemos dejado en nevera durante 10 minutitos, una cosa así, nos queda completamente negro. Y si os fijáis, se ven los surcos del vinilo. O sea, el chocolate, ahí donde lo pongáis, transfiere todas esas texturas. Ahora lo que vamos a hacer, como esto lo vamos a regalar a alguien especial, que es nuestro mejor amigo, pues le vamos a regalar un disco de oro. Ahora digo, ¿dónde está nuestro mejor amigo? ¿Quién se lo vas a regalar? Ya veremos, oye, es un secreto. Entonces, la misma técnica que habéis visto antes, lo vamos a hacer con oro en polvo. En lugar de bronce, lo haremos con oro. Y tenemos nuestro disco de oro. La brocha, aquí. La brochita está toda ahí. Al igual que antes, cogéis la brocha, la empapamos bien en el colorante y le vais a dar al disco. Así, sin miedo. Ah, tope. ¿Vale? También, si tenéis un chocolate que no os ha salido muy brillante, si le vais dando con la brocha de coloretes, mediante fricción, vais a ganar brillo. Entonces, ahí lo dejamos. Y lo tenemos listo. Ya tenemos nuestro disco de oro. ¿Vale? Bueno, qué chulo. Venga, tenemos un platillo por ahí, ¿verdad? Lo podemos poner aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una pregunta que sea fácil. Tampoco compliquemos. Nadie. Ha quedado clarísimo, ¿no? Que todo es ponerlo en práctica. ¿Hasta qué pasa? Chocolate se funde un minuto. Cuando se te ha quemado, ya sabes que lo tienes que tener menos. Y así, sucesivamente. Haces una pieza, no te sale, pues qué mal atemperado, pues vuelvo otra vez. Y así, y hasta que aprendes. Claro, si esto es cuestión de práctica. Esto lo tenemos todavía un peri, un tierno, pero ya la vamos a ir montando. Quedamos ya en tiempo. Venga. Vale, pues tenemos aquí nuestras dos piezas. Y nuestro triángulo, ¿eh? Vamos a montarlo ya directamente en un plato para tenerlo que manipular lo menos posible. Recogemos todo esto. Bueno, yo lo que le estoy acoplando aquí, ya para darle ya en plan jardín, sed y demás. Tú estás montando un jardín, ya. Que me relaja. Son unos pensamientos de nuestros amigos de Sosa que están liofilizados, pero cualquier pensamiento lo podéis también cristalizar. Le ponéis clara de huevo, le ponéis azúcar, lo dejáis secar a 60 grados durante tres horitas y tenemos unos pétalos de pensamiento comestibles. No vale con cualquier flor, que las flores son comestibles. Algunas flores. Vale, pues ahora simplemente vamos a pegar las piezas del avión y las vamos a pegar con calor. Tenemos una placa de metal por aquí. Esta es. Vale, tenemos una placa de metal y tenemos el decapador. Sí, aquí, abajo. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es calentar una placa de metal para poder fundir el chocolate. Y una vez lo fundamos, lo vamos a pegar. Ahí ya tenemos nuestra pieza lista. Esto también, si tenéis que hacer muchas piezas de chocolate en casa, es tan sencillo como poner una ollita en el fuego, ¿vale? La llenamos de agua y le ponéis encima una placa de metal, ¿vale? El agua va a calentar nuestra placa de metal y nos estamos calentando directamente el metal en el fuego. Porque si la placa está muy caliente, nos va a quemar el chocolate. La placa tiene que estar en una temperatura que podamos mantener la mano encima de ella. Si está demasiado caliente, se quema el chocolate, se estropea. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahora simplemente cogemos, para que nos quede todavía mejor, fundimos las piezas en diagonal, para que no se nos unan un poquitín mejor. Vale, pasadlo, tenemos todavía muy tierno. Le damos ángulo. Listo. ¿Necesitas el spray? Eh, sí, mejor que sí. Ahí estamos. Le damos un toque de soldadura. Venga, y ahora ya terminamos de pulir, si queréis, ¿vale? Vuestra pieza, para que nos quede lo más pulida posible, ¿vale? Chocolate lo bueno que tiene es que nos permite, es maleable, una vez hemos terminado nos permite poderlo trabajar con ayuda de un cuchillo o cualquier cosita. Terminar de pulir hasta que nos quede completamente perfecto. Vale, pues tendríamos nuestra, bueno, nuestro avión de chocolate en papel. ¿Eh? Y lo tendríamos listo. ¿Vale? Estupendo. Venga, esto lo vamos a dejar aquí, vamos a recoger. Y bueno, ya con esto hemos terminado. Ahora es el minuto de preguntas. Claro, ahora es el momento de todas las preguntas que tengáis. No sé si alguien tiene alguna pregunta relacionada con el chocolate, porque si me vais a preguntar si tengo los 15 puntos, no los tengo, ya os lo digo. ¿Vale? Pues ya está. Si tenéis alguna pregunta, podéis subir, hacer fotos, comentar lo que queráis, mil historias. Después también os comentamos, nos podéis buscar por Twitter, por Instagram, por redes sociales, por la calle, por donde queráis. ¿Vale? Entonces, pues no hay ningún problema. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Y espero que hayáis disfrutado. Gracias. Gracias. Gracias.